Estamos repartiendo ahorita la bolsa solidaria del programa Vida Mejor de Juan Orlando Hernández. Habíamos sacado un listado de mil personas de la tercera edad y gracias a Dios, inmediatamente nos dieron respuesta, el martes entre la papelería y ya me llamaron para ahora, que ya nos venía la bolsa solidaria, estamos felices, le hicimos piñatas a los adultos mayores, le hicimos concurso de baile, se les regalamos su agüita, sus compititos y todo mundo feliz y yo súper satisfecha porque hemos podido una vez más ayudarle a la gente de la tercera edad, como le llamamos nosotros, que son adultos mayores, una vez más. Gracias a Dios que estamos muy contentos, toda la gente del programa Vida Mejor está ayudando, los guías, sus asistentes, sacaron su listado, sacaron copia de cédula de cada persona de la tercera edad que ellos conocían. ¿Los mil beneficiados llevaron su bolsa solidaria? Todos, todos están llevando su bolsa solidaria, como ustedes pueden ver, hemos ido entregando de 100 en 100 la bolsa solidaria, vino la bolqueta de copeco con las bolsas y los señores están muy contentos. ¿Qué contiene la bolsa solidaria? Pues es una provisión, lo básico, arroz, frijoles, azúcar, fósforos, candelas, cafecito, todo lo que al adulto mayor le gusta y ustedes saben que ellos ya por lo general viven con sus hijos y ellos son los que cocinan, entonces beneficiamos al adulto mayor y a los de su familia. Aparte de eso, quiero decirle, Douglas, que estos mil bolsas solidarias, cada dos meses lo van a estar recibiendo ellos porque ellos ya van a estar en la base de datos y nosotros solo vamos a traer las bolsas y se las vamos a entregar porque nosotros ya tenemos la base de datos de los señores y las vamos a entregar por sectores. Cada dos meses se les va a entregar su bolsa solidaria. Informándoles por Avivision Noticias, Sobre Ríos, en Cámara, Douglas Padilla.